¡MÚSICA! 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 Bueno, ahora nos vamos para el hotel y luego aparecer a los deportes, a hacer cola y esperar a Abraham. ¡Como buenos Abrahames que somos! Cuando la vi, supe que sería para mí. Bueno, yo la conocí en YouTube en enero de este año y de repente vi a aquel chiquitín sentir la música sonando la canción de fondo y todo y me enamoré. El fanatismo de mi hija ya llega a no dormir por las noches, tener la habitación empapelada con Abraham Mateo, el comer, beber Abraham Mateo, las canciones de Abraham Mateo, bailando Abraham Mateo, que está enamorada y bueno, es su ídolo. Es su ídolo y yo también lo vivo como mi ídolo, porque ya se me ha pegado todo lo de Abraham Mateo a la vista esta que llevo su camiseta. Yo le fui buscando en YouTube y ahí pues es ahora. Nuestra casa es una casa de abrahames. Fotos en las habitaciones, fotos por todas partes, Abraham sonando todo el día. Nosotros somos abrahames, abrahames de corazón. Hola, soy Abraham Mateo y hoy es el Coca-Cola Music Experience. Así que bueno, estoy esperando a dos chicas muy especiales de Barcelona para darles una sorpresota y bueno, que tengo muchas ganitas de verlas. ¡Ay,Ay, Ay! ¡Ay, Ay, Ay! ¡Ay, Ay, Ay, Ay! ¡Ay, Ay, Ay! Y yo creo que no es delimi más especiales de Barcelona y que no es delimi más especiales de Barcelona. Y nada, que quería dar las gracias porque tanto apoyo, de verdad que se agradece. Es un orgullo tener afán como vosotras. Dame un abrazo, el abrazo más fuerte. Vosotras sois las mejores fans. Nadie, hable. Te quiero muchísimo. Sí, me alegro mucho de ver, tenía muchas ganitas de ver. Os he visto bailando, señorita. Pero yo digo, qué bien va aquí, lo ha hecho lavado. Porque tú eres el profesor que consigues aprender su vida. Vamos a hacer el paso de sexy, ¿vale? Venga. Cinco, seis, siete y... Sexy señorita, búnchica, amplía. Hasta que nos caiga la noche. Aquí tenemos, 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 aquí tenemos. Aquí tenemos, 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 aquí tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!